Hola, aquí el Oceánico. Oye, el Centauro, ¿qué nivel de vuelo leíste? Porque me dice que está a 1-3-0. Yo aquí lo tengo, 9-0. Estoy a 1-3-0, dijo. Voy a iniciar el descenso para 9-0 con novosidad dentro de los próximos minutos. Una cuestión así, dijo. Pintando lo veo 1-4-0. Chuta, o sea, está haciendo lo que quiere. Ya, vamos a poner la nota en todo caso aquí para que se investigue. Oye, está volviendo el Centauro 1-5-5 para arriba. Sí, por eso te preguntaba si alguien lo había autorizado. El tipo porque... nada, po. Lo que pasa es que él a mí me dice por novosidad, pero a mí no me escuchan. Entonces no le pude preguntar razones. ¿Me puedes dar aquí, por este medio, la autonomía de Centauro? Se me cayó el sistema. Hay que esperar que se vuelva a reconectar. Esto puede ser una complicación porque está obligado a aterrizar. Y es para empezar a preocuparse porque tenía una estimada en vuelo de 2 horas 40, lo que le da 16-30, que es la estimada de arriba. Pero la autonomía es de 3 horas, 30. O sea, una hora más de vuelo. Respecto a la estimada de llegada, o sea, estaríamos cumpliendo ya con su autonomía. Oye, me preguntan el número de pasajeros que tenía esa aeronave. ¿Saben ustedes? Eh, no, porque no presenta plan de vuelo. Lo voy a confirmar con el COA. Oye, me preguntan la cantidad de pasajeros que lleva el Centauro. Espérate un poquito. Todavía estamos esperando la respuesta de la Fuerza Aérea. 8 almas, 1-8, 15 pasajeros, 3 tripulación. Hoy se cumplen dos años de aquella fatídica tarde en donde todo Chile se enteró a eso de las 18 horas que un avión de la Fuerza Aérea de Chile había despegado rumbo a Juan Fernández. Pero que casi 3 horas de vuelo, este nunca había llegado a destino. Que estaba perdido, decían los más optimistas. Pero la verdad es que faltando 7 minutos para las 5 de la tarde, el Caza 2-12 piloteado por Juan Pablo Mallea y asistido por la Teniente Carolina Fernández, se precipitó al mar luego de haber realizado el segundo intento para aterrizar en la isla. La noticia comenzó a colapsar los medios y las redes sociales. Nadie daba crédito a los rumores que rápidamente se propagaron. La información cobró más importancia entre la gente cuando se filtra que dentro de las 21 personas que abordaron el avión se encontraba un equipo de TVN encabezado por Felipe Camiruaga y Roberto Bruse, además del filántropo Felipe Cubillos, cuñado del en ese entonces ministro de Defensa Andrés Salamando. Presidente Piñera viajó esta tarde al archipiélago de Juan Fernández. Diversas operaciones de búsqueda y rescate despegaron desde el grupo 10 de la Facha. Mientras en la isla, un grupo de pescadores partió en sus lanchas con la ilusión de encontrar algún sobreviviente. La esperanza en el panorama no era para nada alentadora y cómo no, si a medida que pasaban las horas, restos de la aeronave y pertenencia de los pasajeros comenzaban a confirmar que el desenlace de esta historia tendría un final muy, pero muy lejano al feliz. Tras semanas de intensa búsqueda se da por finalizada la Operación Loreto, que tuvo como resultado la recuperación de gran parte de restos del avión, así como también de gran parte de los fallecidos. Alaman y fin de Operación Loreto fue una decisión dolorosa. Sin duda que este hecho marcaría un antes y un después en este caso, ya que comenzaría una disputa que tiene enfrentados hasta hoy a los familiares de las víctimas con la Fuerza Aérea y su cuestionada explicación, y al poco apoyo por parte del gobierno para encontrar una respuesta satisfactoria y a cómo se ha llevado el caso en la justicia. Familiares de víctimas de Juan Fernández critican al juez por descartar importancia de fotos recuperadas del agua. Y cómo no, si cada día que pasaba una nueva versión o teoría salía a la luz. Piloto, si el avión se destruyó y no hay manchas de combustible, es porque se acabó. FAT, pilotos tenían combustible y bastante para hacer muchos intentos de aterrizaje. Fue bajo este tenso escenario que el ministro en visita a cargo del caso, Juan Cristóbal Mera, decidió cerrar la investigación, pese a que días antes un mecánico de la FAT reveló importantes antecedentes. Casa 212, mecánico de la FAT, confirma que avión donde viajaba Felipe Camiruaga y 21 pasajeros se estrelló por falta de combustible. Hoy, los familiares se encuentran a la espera de que mañana la Corte Suprema del veredicto final sobre si el caso se abre o se cierra definitivamente. El motivo, acusan falta de objetividad y transparencia en las pericias, y que el accidente se produjo también por responsabilidades directas de la Fuerza Aérea, quien hasta la fecha solo ha sido sindicada como responsable de ciertas faltas, pero no de alguna negligencia directa en el accidente. Si la Corte Suprema decide ponerle punto final al caso, los familiares acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder realizar una investigación imparcial y, según aseguran, y así comenzar a vivir de una vez por todas el tan anhelado y necesario duelo de estar ya dos años sin sus seres queridos.